Bueno, vamos al tema de los baches y de las obras públicas, y aquí está la grabación que hicimos hace una hora con el director de obras públicas del ayuntamiento de los cabos, Ramón Adrián Marín Pota, y por fin nos lo dio, y aquí la corremos para que esté, pues si le incumbe o tiene que ver, pues ahí él incluso más adelante al final da un teléfono para reportar cualquier queja al respecto. Escuchemos. Los llamados que tenemos es sobre el programa, si es que tienen un programa de bacheo, porque notamos, sobre todo en el centro de San José del Cabo, en la carretera pues eso es cuestión federal supongo, ¿no? Pero lo que es San Lucas y San José hemos notado que se han multiplicado los baches, sabemos que hay un programa para reparar estos baches, ¿esto es así? Muchas gracias, y una disculpa, sé que me habían estado buscando, desafortunadamente pues a veces en la zona norte, andamos por toda la ciudad, me hubiera encantado estar en el programa con usted directamente, tomando la llamada de una vez. Entonces, le comento el tema del bacheo, pues se ha venido trabajando, efectivamente a lo mejor, como bien lo dicen los ciudadanos, notan que el día a día se han venido haciendo más baches, efectivamente, tenemos un contrato con la empresa. ¿Qué pasó con el sonido? Vamos a revisar. Sí, se fue la grabación. Hola señor, vamos a recuperarla en este momento para continuar, hoy se nos escucha ahí nuestro operador en Cabo Mil, que es Nazaret Hernández, que él tiene esta grabación, que como le digo, la hicimos hace menos de dos horas, antes de que se subiera a un avión, a un avión para ir a la Ciudad de México, no sé dónde iba el señor Marín, pero ahorita nos está diciendo el operador que algo pasó, déjeme comentarle. Pero básicamente la inquietud era de hablar con él, porque pues las quejas han sido muchas, no sé si usted se ha notado de que parece que estamos en la luna, ¿no? Pero por la cantidad de cráteres y de hoyos aquí y allá, además de los de la carretera, ¿no? Que pues es un... A ver, ya me dicen que está listo, vamos a escuchar. A ver, ya me dicen que está listo, vamos a escuchar. A ver, ya me dicen que está listo, vamos a escuchar. En San Lucas, en San Lucas está trabajando también coordinado con los mismos, con el coordinador que tenemos en San Lucas. No hemos dejado, sin embargo, yo sé que hay mucho por deber, hay mucho por hacer, pero pues no hemos estado al 100%, como bien lo dice, porque pues los baches al día a día van como si fueran naciendo, ¿no? Sí, porque además, perdón que interrumpa, este, notamos por ejemplo en zona de San José del Cabo, ahí precisamente donde está en la calle Mijares, la avenida Mijares, donde está muy cerca la planta de tratamiento. Vemos que es constante, pero pues por lo mismo, porque hay fugas de aguas negras y pues por más que reparen, vuelven a salir. Y pues no sé si estén utilizando algún sistema que pues dura poco, no sé, el bacheo es igual en todos lados, es con el mismo material, porque muchas veces sí lo hacen, pero como que pues dura poco, ¿no? Bueno, quiero comentarle, bueno, hace ese bache, pero a los tres días se quita el bache, entonces lo que, lo que ha venido haciendo la Dirección de Obras Públicas, que esa es mi responsabilidad en estar bachando como se debe ser. Otra de las cosas, este, este, este municipio o esta ciudad, pues en algunas partes, desafortunadamente o afortunadamente, no sé cómo lo tomen, está Fonatur, está la SCT, está el municipio, y si te metes a Fonatur y le tapas un bache y llegan y te reclaman que no tienes que estar ahí. Lo que pasó en días anteriores aquí por la calle transpeninsular, que nos metimos hasta llegó la Guardia Nacional, ¿por qué lo están haciendo ustedes si nosotros la SCT ya lo está haciendo? Y es un problema que el presidente dice, ustedes hagan y tapen el bache, sea donde sea, porque al final del día, la responsabilidad o la cara que damos es al municipio de primera instancia, pues, la gente no sabe si es Fonatur, pero sí hay ese celo entre las diferentes dependencias. Nosotros no, qué bueno, si lo tapan y nos ayudan, y es su responsabilidad en Fonatur, porque la calle esa que mencionas, por donde están los bomberos, donde está la Mijares, es una calle que pertenece a Fonatur. Entonces, pero nosotros, sin embargo, hemos hecho reparaciones ahí, lo mismo en la transpeninsular, y ahorita, por ejemplo, andan acá arriba en la chamisal, este, estamos en diferentes partes, no dejamos de bachar, no a lo mejor, como la gente quiere ver 15, 20 cuadrillas, no las tenemos, ¿para qué le vamos a mentir a la sociedad? Si tenemos tres o tres cuadrillas que están permanente, y estamos bachando a como se va, a como nos lo van solicitando, o a como lo vamos a estar viendo en un programa que tenemos de bacheo, que es el programa de obra que se, que se está ejecutando el 2023, que precisamente ahorita tengo afuera de mi oficina ya a los empresarios para el piniquito, porque ya se va a terminar, estamos a días de que el cabildo apruebe el programa de obra 2024, donde vamos a redoblar esfuerzos en el tema del presupuesto para el bacheo. Entonces, sí, estamos trabajando en ello, ¿eh? Ahora, pues sí, para el ciudadano, como bien dice, pues, este, no sabemos quién es el que debe hacer este o aquella reparación, porque son diferentes dependencias, pero eso denota, obviamente, que ahí no hay coordinación, pero ahora hay preocupación, y sí es importante subrayarlo, que Fonatur va a entregar al municipio, y esto, pues, puede que les incremente la responsabilidad y, pues, obviamente, las posibles carencias en atender las fallas y las reparaciones, ¿no? Sí, hay coordinación, solamente que todos los días pareciera que nacen los baches nuevos. Sí, hay una coordinación total, nada más que a veces de repente ellos dicen, oye, me toca esto o eso, pero sí hay coordinación. Sí, efectivamente, este, estamos trabajando en el tema del bacheo intencionalmente. En diciembre el presidente anunció que redoblamos esfuerzos, están servicios públicos apoyando, nosotros le damos el material, está OMSAPA, que también nosotros apoyamos, no le damos el material, pero ellos también nos apoyan con el tema de las fugas, que hay muchas fugas, desafortunadamente, por las presiones de agua, no les, no sé mucho el tema ahí, pero sí sé que hay muchas fugas, y a veces nosotros también actuamos en ese tema. Por ejemplo, ahorita ya por la zona centro de San Lucas hubo una fuga de agua, y nosotros llegamos, arreglamos el bacheo, a final del día, como dice el presidente, nosotros somos los que damos la cara a los ciudadanos. Pero volviendo al tema, ¿no se les va a agravar o a cargar de trabajo una vez que Fonatur entregue sus instalaciones al municipio? No, yo creo que cuando entregue, va a entregar con su personal, va a entregar con muchas, entonces va a seguir solamente, a lo mejor vamos a cambiar de nombre, no creo, al contrario, yo creo que con las ganas y con el impulso que tiene siempre el municipio, principalmente esta administración, y que ojalá sea que lo estemos haciendo juntos, vamos a seguir trabajando. Lo único que va a cambiar es, yo creo, de nombre, porque los trabajadores van a seguir, o se van a hacer más contrataciones, y entonces sería ahí que ya. Ahora sí, como dice usted, a lo mejor no había la coordinación, que no es, no creo, pero ahora sí, pues ya no va a haber la coordinación, sino que va a ser un trabajo que va a ser de ayuntamiento totalmente a su disposición. Hay dos temas más, uno de ellos es el referente a una empresa que todos conocemos porque es Megacable, que abre zanjas a lo largo de diferentes calles, en diferentes lugares de San Lucas y San José, y abre las zanjas para luego meter sus tuberías, sus cables, y el caso es que esto lo hace, no sé, mínimo en tres, cuatro meses, mientras tanto deja ahí las zanjas, y luego cuando ya ponen sus tubos al mes siguiente, si es que va bien, ponen sus tubos y tapan, y ahí dejan todo. ¿Esto bajo quién es la responsabilidad? ¿Es la dirección de planeación urbana y desarrollo y planeación urbana? ¿O es obras públicas? ¿Quién vigila a esta empresa que hace prácticamente lo que quiere, porque deja sus zanjas, no las tapa, y ahí hay muchos ejemplos? ¿Qué sabe al respecto? Sí, efectivamente, bueno, ellos, la empresa, cualquier empresa que venga a romper el pavimento, ya sea asfalto concreto, tienen que, después de que terminen, tienen que reparar, dejar igual, o no igual, pero la reparación, solicitan una licencia, porque es una construcción lo que están haciendo, solicitan la licencia en desarrollo urbano, en licencias, que depende del desarrollo urbano, nosotros damos un visto bueno a la empresa, porque es un requisito que les pone la dirección de licencias, y ellos ya otorgan la licencia, que esa licencia seguramente tiene un costo. Ellos tienen supervisores, o inspectores más bien, nosotros supervisamos la obra que hace con recurso público, nosotros solamente otorgamos el visto bueno, donde le decimos a ellos que sí pueden romper o no pueden romper, pero el que ya le va a estar vigilando, que vuelvan a dejar como es, es precisamente licencias o desarrollo urbano. Nosotros nada más damos el visto bueno. El otro día, coordinadamente con el ingeniero Campa, que me decís todo mis respetos, platicábamos precisamente fuera de oficina, vamos a tener una reunión, precisamente para ponernos más estrictos en ese tema, porque sí, efectivamente, a veces, pues volvemos a lo mismo, la sociedad no sabe quién rompe, sino que el ayuntamiento ya dejó su cochinero, vaya la expresión, ¿no? Entonces le digo, oye, pues al final del día dicen, obras públicas traen un desastre, y pues no, 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 no es así, pero pues tenemos que hacer algo para que sus inspectores, pues sean, tengan ahí, no sé, cómo le van a hacer, si las multas sean más altas, o qué va a pasar, eso lo tendrían que poner en la mesa y el cabrón decir qué es lo que vamos a hacer. Sí, porque la percepción y la apariencia es de que hacen lo que quieren en el tiempo que les acomoda, sin importarles a quién están afectando de los vecinos, y ahí está, ahí están los ejemplos por todos lados, y no se sabe quién es la responsabilidad, pero la afectación ahí está. Estoy totalmente de acuerdo con usted, pero sí, efectivamente, se va a empezar a trabajar para ser más estrictos con ese tema, yo creo que va a ser en el tema de multas que se tienen que aumentar, digo, pues sin tocar el bolsillo de nadie, simplemente que si no hace las cosas bien, pues tendrás que tener una penalidad o algo, ¿no? Entonces, sí se está trabajando en ese tema. Bueno, pues hay un tema interesante, ¿no? Sí, interesante porque es no muy convincente, ¿no? Pero se ve que tienen problemas. Al menos nos divide las cosas. En resumidas cuentas, porque digo, vale la pena hacer un resumen, Obras Públicas no tiene dinero, no tiene el presupuesto para repararlo, pero al final la autoridad que debería estar regulando todo eso y que, en mi opinión, ha claudicado en su obligación de controlar a quien está haciendo obras es desarrollo urbano. Y lo vemos con las licencias, lo vemos con las supervisiones técnicas y los estudios que tendrían que estar presentando quien hace obras. Y claro, como Obras Públicas es el que tapa los baches, ¿no? Pues es al que se le reclama, pero el problema está en por qué se hacen esos baches. Un ejemplo... Que merecen las multas, pero ¿quién arreglan? Exacto. Y si no tienen lana, pues ¿cómo lo van a arreglar? Un problema enorme por toda la ciudad es cómo han vertido concreto los trompos por viajar con exceso de cemento, ¿no? Ajá. Estos trompos de cemento que les ponen más de la capacidad para la que fueran diseñados, pues para ahorrarse unos pesos. Y al final hay zonas de la ciudad que están permanentemente dañadas por eso y a Obras Públicas le tocaría resolverlo. Pero, pero insisto, si te fijas en la estructura del municipio, no está la administración del bien común de manera que pueda aplicarse esa multa y quién lo ejecute y quién lo administra, ¿no? Así como en otras ciudades se paga las multas, pero que se arregle el asunto, ¿no? En fin, tenemos que hacer una pausa. Regresamos por más no se vaya. Vamos a continuar porque creo que es importante. Ayer hablábamos con Raúl Grave, que es un administrador del fraccionamiento Amalfi y Trantino, ¿cómo se llama? Tramonti, ¿no? Arribita de Amalfi. Tramonti, a ver si es de Valentino, no Tramonti. Es un fraccionamiento arriba del sal y hay una vía que se llama Vía de la Paloma. Donde hay un problema, ayer lo denunció y pues ellos dicen que nadie les responde. Esto fue lo que nos dijo el mismo director de Obras Públicas, hay que aprovecharlo, ni modo, va a ver qué nos dice sobre el tema. Él es Adrián Ramón Marín Cota, director de Obras Públicas aquí en la Intuente de los Cabos, sobre el mismo tema de este que acabamos de hablar. Otro tema que creo que es importante, porque ayer tuvimos una entrevista con un administrador de varios fraccionamientos que se sitúan ahí arriba del Tesal, me parece, ¿no? Los fraccionamientos son Amalfi, el fraccionamiento Tramonti. Ellos nos dicen que hay una vía, la que se llama la Vía de la Paloma, que por ahí se está construyendo un ducto para llevarlo a las zanjas para un ducto que va a conectar el acueducto hacia una cisterna que está en lo alto, alrededor de dos kilómetros, según nos decían. Y que más de dos meses que nadie les da ninguna explicación. Y Opsapas pues dice que nosotros llegamos hasta cierto punto, pero Obras Públicas, según nos dicen, es el que tiene la responsabilidad ahí y no hay informe, según nos dicen ellos, de qué es lo que está pasando. No sé si son recursos públicos o creo que son del ayuntamiento. El caso es que la afectación en esa zona, porque hay una escuela y todos los vecinos, ya habla de bastantes viviendas que están siendo afectados, y no tienen respuesta de autoridades. ¿Esto es bajo su dirección? Efectivamente, efectivamente, nosotros somos los responsables de esa obra. Es la línea de conducción que está allá por el Tesal, con una inversión de arriba de 15 millones de pesos aproximadamente. Se va a hacer una ampliación a esa línea de conducción por más de 9 millones de pesos más. Cuando se habló del aumento que va a haber, la ampliación que va a haber a la inversión, se detuvo ahí el tema financiero, unos problemas técnicos financieros que hubo el año pasado, en diciembre, pero siempre me extraña porque hay un grupo ahí que de repente yo aparecí en ese chat. Este, y siempre le hemos dado explicaciones a los ciudadanos ahí del Tesal. Sí, digo... Habló el señor Leandro Santiago. Con todo respeto y cariño, lo digo, a veces nos mandan mensaje a la una o dos de la mañana, qué está pasando, no sé quién sea el personaje que lo hace, lo hace con justa exigencia, porque pues al final del día él es afectado, lo que sí le queremos decir que sí nosotros llegamos hasta un momento de supervisión de la obra, contratamos la obra, avanzamos en la obra, pero a veces se agota el recurso, como pasó que fue en diciembre y va a haber un cambio ahí de presupuesto, entonces, con ese cambio, pues desafortunadamente tocó en ese cambio, pero ya en días, ahorita precisamente estoy en una reunión, aquí saqué a la gente que está en la reunión porque estamos viendo el tema de las obras que se van a... que no están inconclusas, van a seguir en estos días, simplemente que ahí por técnicos financieros pues se va a mover los recursos y ya va a empezar la obra, pero la obra se ha estado trabajando, o sea, las peticiones que nos han dicho los ciudadanos y el día que ellos iban a entrar a clases, se reparó ahí el espacio donde ellos caminan con sus vehículos y se han trabajado, a lo mejor no, porque no como debe ser, porque después de que se termine ya la obra se va a hacer un recarpetado, pues totalmente ya un nuevo ahí, se va a meter un asfalto nuevo, entonces pues va a quedar bien la vialidad, ahorita a lo mejor sí, sí está ahí, no, pues las condiciones que se merece cada uno de los ciudadanos en vivir, pero sí hemos estado trabajando de la mano con ellos. ¿En concreto qué les puede decir? Porque ayer, si se estaba muy desasalzado, ¿no? Lo acabo de decir, que estamos ya a días de empezar de nuevo con la obra, hubo un tema, lo que dije, técnico financiero, ya se está trabajando en él, para que pronto el empresario siga con estos trabajos. Finalmente, para aquellas personas que quisieran denunciar o pues manifestar su conformidad, si hay algún tipo de problemas que estén sufriendo o viéndose afectados, ¿a dónde pueden marcar y que les puedan atender? Tenemos una página ahí de una página de horas públicas de la Dirección General de Horas Públicas y Asentamientos Humanos, ahí pueden mandar a la página cualquiera, la gente está en las puertas abiertas aquí de lunes a viernes, de ocho a tres de la tarde, a veces hasta las diez de la noche, pero... ¿Hay atención al público cuando hablan? En las audiencias ciudadanas llega la gente y lo hace directamente a la presidencia, pero ahorita le vamos a pasar un número para que lo tengan los ciudadanos y aquí está. Aquí estamos a la orden como siempre. Luego es 624-46-7600-1700. Ahí pueden llamar para detallar cualquier anomalía. Así es, aquí le tomo la nota y luego aquí estamos nosotros. ¿Cómo están pendientes de este caso que sí está afectando a mucha gente? Le agradezco que nos hayan tomado la llamada. No, muchísimas gracias por brindarnos ese espacio que ahí estaremos para ampliar cualquier información. Gracias, así lo haremos. Hasta luego, un abrazo. Buen día. Bueno, ahí es el tema de esta vía que está muy afectada y pues está, si viven por esa zona, abierto a que nos dé su opinión. Gracias. Gracias. Gracias.